Cuando lo has perdido todo y ya no eres nada. Cuando eres borrado pero no eres borrado. Cuando no formas parte de ningún universo pero igualmente sigues existiendo. En un lugar fuera de todos los lugares, expulsado de la realidad, eliminado de tu propia vida, desechado como basura, aislado de todo. Este es mi destino, esta es mi condición. Y estoy solo, completamente solo. ¡Tú nos has traído aquí! ¡Tú abriste la cuarta pared! ¿Qué? ¿Más gente? ¡Te vas a echar a mí toda la culpa! Si mal no recuerdo, tú tenías tantas ganas de vengarte como yo. Si hasta dijiste chan, 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 confirmando que ibas en serio. ¡Pues chan, chan, chan te digo yo ahora! Además, tú eres inteligente. Siempre sabes muchas cosas. Ah, bueno sí, eso es verdad. Vale, encontraré la solución. ¿Qué clase de extrañas criaturas son esas? Nunca las había visto por aquí. Tiempo superior. O sea, ¿cómo que superior? ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay tiempos inferiores? El tiempo superior es el tiempo de todos los tiempos. Cada universo tiene su propio tiempo relativo, con sus propias leyes físicas y su propio orden. Pero todos esos universos, junto con todas las líneas de tiempo de todas las realidades y todo lo que podemos percibir como existencia absoluta, todo eso está dentro de una misma mente. La cual pertenece a un universo superior que transcurre en un tiempo superior que desde nuestra perspectiva fluye en siete dimensiones. Es un tiempo que está incluso fuera del control de nuestro Creador. Es el tiempo en el que Él vive. En una escala de existencia mucho más elevada para la cual nosotros somos simples seres abstractos. Desde ahí, nosotros no existimos y solo pueden vernos a través de pantallas o dibujos. Y el tiempo en el que ellos viven es lo que nosotros denominamos como tiempo superior, que para ellos es el tiempo de la vida real. ¿Quién ha dicho eso? Hola, soy Latin Teacher. ¡Ah, una cabeza frustrante que habla! ¡Ah, un tomate y una zanahoria que hablan! Yo soy tomate y yo soy zanahoria. Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Yo soy zanahoria y yo soy un tomate. Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria Reboot Temporada 2 Episodio 37 ¿Quiénes sois vosotros? Somos tomate y zanahoria Reboot Reboot. ¿Y quién eres tú? Ya lo he dicho, soy Latin Teacher. ¿Qué clase de nombre es ese? Porque yo antes daba clases de latín. Llevo tanto tiempo así que no recuerdo mi verdadero nombre. Pero todos me llaman Latin Teacher. Bueno, me llamaban... cuando existía. ¿Cómo que...? ¿Cuándo existías? ¿No existimos? Sí y no a la vez. Esto es un filtro de las cosas borradas antes de ser definitivamente borradas. Como una basura. Estamos literalmente en la basura de la existencia. ¿Qué significa eso? ¿Como en un ordenador? ¿Que cuando borras algo va a parar la papelera de reciclaje? Exacto, como la papelera de reciclaje del Windows. Esto es la basura del sistema. Aquí viene a parar todo lo que es eliminado de todos los universos. O sea que sí que estamos eliminados. Técnicamente sí, pero no del todo. Porque aún tenemos conciencia. Podemos pensar, hablar, movernos, sentir, etc. Si estuviéramos eliminados del todo no seríamos nada. No podríamos pensar, ni sentir, ni nada. ¡Absolutamente nada! Eso es lo que les pasa a los del borrado gris. Se borran completamente. No son nada. Literalmente nada. No están muertos. Es peor que eso. Su energía no se transforma. Simplemente se destruye. No están en el cielo, ni en el infierno. Ni se reencarnan, ni se convierten en otras cosas, ni nada. ¡Totalmente nada! No están en un lugar mejor. Tampoco están en un lugar peor. Simplemente no están. En ningún lugar. No existen y ya está. ¿Y a nosotros nos pasará eso? Si no nos toca el borrado gris, no. ¿Y cómo podemos salir de aquí? No podemos. Pero antes Clippy ha dicho algo sobre la restauración y ahí hay un contador. ¿Qué pasará cuando llegue a cero? Eso es solo para los del borrado azul. Hay varias maneras de llegar a esta basura. Y una de ellas es que te toca el borrado azul. Todo lo que toca el borrado azul se queda pausado y se restaura cada 29 de febrero. Pero a nosotros nos tocó el borrado azul. ¿Os tocó? ¿Y cómo es que no estáis pausados? Bueno, técnicamente no nos tocó. Conseguí frenarlo con mi lámpara judía mágica y soltó rayos que nos mandaron aquí. O sea que bugueasteis el borrado azul. Bueno, antes de eso bugueamos también el gris. Sí, primero bugueamos el borrado gris y aparecimos en el universo de nuestros creadores. Intentamos eliminarlos como venganza y entonces bugueamos el borrado azul. Vale, pues nunca saldréis de aquí. Estáis corruptos. Doblemente corruptos. F. ¿Y tú qué? Tampoco estás pausado. O sea, tampoco llegaste aquí por el borrado azul. Cierto, a mí tampoco me tocó el borrado azul. Mi historia es más complicada. ¿Más que la nuestra? Muchísimo más. Vaya. ¿Y... ¿Ahora qué? Nada. Estamos condenados a quedarnos aquí durante el resto de la eternidad. ¿No hay alguna manera de escapar? Creedme, llevo aquí mucho tiempo y lo he intentado todo para salir. Y es imposible. F.